Pues así es mis amigas, Kaos en los azules, ya el maestro Christian B, Just Kayla pues filtraron el spoiler de lo que está pues pasando el día de hoy, lo que estaremos viendo ya en unos momentos, un refuerzo pues estará saliendo desafortunadamente y ya como lo habíamos comentado en la semana, eliminación y Kaos. Hola amigos, buenas tardes, Kaos en cuenta el día de hoy, se pueden estar teniendo un muy buen día, increíble, maravilloso, espectacular, yo soy Rob, esto es Madison TV, tal cual pueden escuchar al principio del video, tenemos que hablar de todo esto, no es que pues a darle con información, sino más importante todo esto que les menciono del spoiler, que filtro Christian B, la reina de sus spoilers, agradecemos demasiado pues lo que va a estar sucediendo el día de hoy, los azules, ya seguramente ya lo habrán escuchado, ya lo habrán visto, que pues los azules van a estar perdiendo la sentencia, eso quiere decir que Anissa se salvó de decidir, es lo que les dije, en una de esas pues los azules perdían y ya ni siquiera se iba a hacer la jugada esta que tenían pensado a inicios de semana, de pues quedar con esta que perdían los rojos, Anissa decide, manda a Briadam y lo eliminan, entonces esto ya se estaría pues anulando, lo que va a pasar es que los azules van a estar perdiendo, no están en su mejor ritmo, no están enrachados, en la semana ganaron, creo que una vez, ¿no? Sí, nada más ganaron una o dos veces, ajá, fueron muy pocas las veces y aparte perdieron a mierda y aparte hay conflictos internos, entonces hoy Wilmaris se va a poner al brinco con la producción, tenemos lo de Horacio y esta Claudia que le dijo, Claudia, oye, ¿por qué no puedes mover un poquito la mano y el tiro final te sale bien chido? Y pues este Horacio, ¿qué te pasa? Yo no soy tu gato, yo no nací para hacerte caso, así se puso Horacio, entonces ya luego se arrepintió, ya hasta Claudia se echó unas tears, o sea, unas lágrimas en español, entonces pues una completa locura y el día de hoy pues vamos a estar perdiendo a Alfredo Pank, el refuerzo que entró junto con Mirna y junto con Frank. Los tres que entraron, los tres salieron, es lo que les había dicho, no les dan chance y de hecho, aunque fueran casi perfectos, pues los de arriba están muy poderosos, o sea, está Yoridan, está Kelvin, está Susana, Valeria, Sofía, o sea, ganarles a ellos es muy complicado y ya se está viendo, o sea, los refuerzos no sirvieron, solo que sea un Yoridan, podría servir, sería pues efectivo, pero pues estos refuerzos no funcionaron, pobres de ellos, pobre de mi Mirna en específico, pero pues el día de hoy vamos a estar perdiendo el tercer refuerzo que había entrado, él estuvo como tres semanas a un mes, entonces él todavía pues le fue mejor, a Frank le fue horrible, dos semanas, luego Mirna tres y ahorita un mes, entonces pues este caos en la eliminación del día de hoy pues se va a ver reflejado en la siguiente semana, semana 14, ahora le toca a una mujer, hasta ahorita no han dicho nada de cancelamos eliminación porque se vienen navidad, entonces pues hasta ahorita vamos a tener eliminación la siguiente semana de mujeres, así que pues estará complicado y la villa, la villa la tienen los azules, pero se supone los rojos se las van a arrebatar, así que pues nos vemos al rato con más información, amigos, yo soy Rob, este es Madison TV, me despido, créanse mucho, bye bye. Chau.